Me atracaron a la calle Sánchez. Está llegando, ven. Ahí está parado. No, ahí frente a lo que estaba aquí mismo, ahí. Ah, bueno. ¿Y cómo fue eso entonces? Yo iba y yo me atraparon, güey. Me tiraron, me abrí en la puerta. Querían las cadenas, el guillo, y la cuagua, ese día. ¿Y qué venían ellos? Yo no sé en qué venían. Cuando se pararon, atravesaron. Cuando se pararon, ¿qué estaban ellos? No sé en qué venían ellos, no les cuenten nada. ¿Tú estabas parado entonces? Yo iba a El Paso, de aquella de Puente. Y cuando me mandaron a... que me detuviera, que era un atrasco. ¿Qué se le digo? ¿Qué iban ellos? No lo vi en qué iban. No sé si era un motor, el gasolo, en qué era. Allá, pues yo lo que estoy pendiente es que cuando me dicen así, yo estoy pidiendo auxilio. Y nadie me... nadie me respondió por ahí. Pero oye, ¿cuándo yo estoy diciendo usted en gaso? Ya, ellos están a pie. Ellos se han tirado, entonces se iban montados, ¿tú me entiendes? ¿Tú no viste películas? No. ¿Motores no? No. Creo que estoy defendiéndome, para que no me maten. ¿Te quitaban las prendas solo? Yo oí cuando le dije a uno, quítate de las prendas, quítate de las... yo no llegaba nada. Aquí era al hospital. Me copiaría en la Guagua. Vamos a ver allá. Todo lo fue lo hecho. Sánchez. De aquel Avis Puentecito. Ahí mismo fue. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Un atraco. ¿Y ellos ya no van a consumar el atraco? ¿Eh? ¿Llegaron a checar o qué? No llegaron a Herimes solamente. ¿Y cómo fue el atraco? Yo iba a la calle Sánchez, aquel Avis Puentecito. Ahí cerca después que pase el Puentecito. Ahí... Vienen pasando vehículos. Yo voy a ir para acá. Y ahí es cuando... ...destenga, ese es un atraco. Y luego, uno le decía al otro, quítale las prendas, quítale las prendas. Ellos creían que yo caigaba prendas, ¿sabes? Pero cuando yo pedí auxilio, ellos inmediatamente se fueron, después que me dieron el tiro. Y yo iba... ¿Te engañonaron a Lucio? No, me engañonaron, entonces yo me... Yo me exagé con uno de ellos. ¿Y por qué te dieron el tiro, hombre? Que me dieron el tiro. ¿Y los alumnos de mitad? Entonces te llevaron la prenda y todo. No pegaba la prenda. No pegaba la prenda. No pegaba la prenda. ¿Dónde fue? No pegaba la prenda por todos. No pegaba la prenda. No pegaba la prenda. Gracias.